Un saludo para los amigos, los chicharrones del barrio de la Ascensión. Que saquen las piñas coladas y su abuelito. Vámonos al arcado, ya vámonos al arcado, mi Leo. Un saludo para los chicharrones. Para Julio, donde quiera que se encuentre, y todos nuestros amigos de los traviesos de la boulevard. Para Iván Salas. El amigo Chupas. El amigo Chupas. Un saludo para el amigo Chupas del Peñón. Ahí está, de parte del becerro. De la 182. Ahí está. Ahí está el saludo. Dice para... Saludos a Chema y a la familia Hernández Cedillo. Vamos a continuar, señoras y señores. En esta tarde sumamente sabrosa, sí señor. Y ahora nos está solicitando la organización del carnaval. del barrio de la Ascensión. Otro popurrí de antaño. Sí señor. Hoy para nuestros grandes amigos del carnaval del barrio de la Ascensión. Hoy, en esta gran ocasión especial, la original banda de música de San Juan de Aragón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!